Hola chicos y muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar sobre cómo responderle a un cliente cuando te pide todas las fotos. Ok, si trabajas en la fotografía y más que nada en fotos de retrato, parejas, bodas, ¿qué más? Perros, todo lo que está relacionado con trabajo con personas de alguna forma, los perros no son personas, pero quiero decir que sus dueños son personas y ellos te pagan, así que trabajas con personas. Bueno, a lo que iba, muchísimas veces la gente te dice oye, ¿me pasarás todas las fotos, verdad? Y es un problema porque la mayoría de la gente no sabe cómo contestar a esta pregunta. Obviamente nosotros no queremos enviarles todas las fotos, pero antes de nada quiero aclarar por qué no queremos darles todas las fotos porque creo que hay algún kind of misunderstanding. No sé cómo se diría esto en castellano. Bueno, el tema es que tú en una sesión de retrato puedes hacer hasta 300, 400 fotos, pero tu objetivo realmente son como 10, 15 fotos realmente buenas como mucho. A veces llegan hasta 20, hasta 30 fotos, pero de 300 fotos no les vas a enviar 300. ¿Cuál es el motivo de esto? El motivo es que no todas las fotos son buenas. En muchas de las fotos no consigues la exposición correcta, el enfoque correcto. Luego cuando los consigues, cuando consigues el lado técnico, quieres sacar lo mejor de esta persona, el mejor lado que tiene, ¿no? Mostrar su lado más perfecto, si quieres llamarlo. El tema es que para esto pues hay que disparar mucho, ¿no? Hay que... Nunca sabes cuándo va a ser el momento exacto, pues tienes que hacer unas cuantas tomas de cada fase, de cada pose, o llámalo como quieras. Entonces, digamos que en retratos y este tipo de fotos que no son documentales, sino que son más... Porque claro, si hablamos de fotografía documental, ahí un 60, 70% de las fotos son buenas. Pero cuando hablamos de retratos, de parejas y tal, sesiones más especiales, tienen como fin mostrar algo más especial. Y el porcentaje de buenas fotos suele ser alrededor de 10%, 15, 20 en el mejor de los casos, que incluso es bastante raro llegar a 20%. Si eres suficientemente crítico, porque hay que ser crítico, entonces ¿qué pasa con el resto de las fotos? Nada. Para nosotros no pasa nada. Las eliminamos. No sirven, no valen. Fuera. ¿Cuál es el problema entonces? El problema es que el cliente muchas veces piensa que todas las fotos son buenas y quiere tenerlas todas. Para prevenir esta situación, o sea, intentar evitar esta situación antes de llegar a ella, es algo muy útil cuando empiezas la sesión, hablar con el cliente y decirle, bueno, ten en cuenta que hoy vamos a hacer igual 100, 200, 300, 400 fotos, pero mi objetivo son 10 fotos realmente buenas. Y realmente te quiero pasar las mejores fotos que van a representar lo que estamos buscando como emoción en estas fotografías. En la mayoría de las veces el cliente te diría, perfecto, me encanta tu idea y tu forma de trabajar, hagámoslo así. Y luego en vez de 10, pues le pasas 15 y está más que contento. Como dice en Estados Unidos, under promise, over deliver. Promete menos y entrega más. Pero hay otra gente que te diría, no, por favor, pásame todas estas fotos. O aún peor, si no has dicho esto al principio, al final cuando entregue estas fotos dicen, ¿y las demás? ¿Cómo que las demás? ¿Las demás fotos? Has hecho muchas fotos. Me has pasado solo 20. No, no, es que estas son las fotos. No, pero yo sí que has hecho muchas fotos. Pásamelas, las quiero todas. Este es el problema que muchas veces ocurre, ¿no? Y muchos me han preguntado cómo explicarlo esto, cómo comunicárselo de forma que me entienda. Y lo más simple es decir la primera verdad, que es, mira, la idea es darte las fotos que son el producto final de este trabajo. El resto es basura. No sirve porque no cumple con los requisitos de la sesión. No están al nivel. Créeme, yo hago todo lo posible para que tú salgas mejor en estas fotos y que salga tu mejor lado. No, o sea, no tiene sentido tener las demás porque no las vas a utilizar y te van a estropear la, o sea, al verlas van a influir a tu opinión en general sobre el trabajo y te va a gustar mucho más ver menos fotos, pero realmente perfectas. Acabo de escupir. Ya me ha pasado en varios vídeos. De vez en cuando hablo y escupo. O sea, si esto no funciona, que también es muy probable, puedes llegar a la segunda verdad, que es verdad, pero es una verdad que digo cuando ya veo que la gente no me entiende, no entiende mi punto de vista y les tengo que convencer de que estas fotos no las van a tener. No digo las he borrado, por ejemplo. No, no quiero mentir. Yo no las borro hasta que el trabajo no esté entregado y que esté todo bien. No, no voy a mentir. Digo, las fotos que quieres que te pase no son fotos. Entonces se quedan como, ¿cómo? No, mira, es que para que las fotos salgan mejor y de mejor calidad, yo disparo en un formato que se llama RAW y las fotos que salen de mi cámara en realidad no son fotos. No las puedes abrir en un ordenador normal si no tienes el software necesario y además no tienen ni el contraste ni los colores ni nada y cada una de las fotos tiene que ser revelada en un software como Photoshop, Lightroom o algo parecido. Por lo cual, aunque yo te las pase, no vas a poder utilizarlas porque ni siquiera vas a poder abrirlas ni subirlas a Facebook o lo que sea. No te sirven de nada. Bueno, no las puedes también revelar como las demás. Entonces, aquí está el punchline, o sea, aquí está el punto en el que dices lo que va a cambiarles de opinión. Si yo he editado 10 o 20 de estas fotos, yo he editado un poquito más de lo que tenía previsto, pero no pasa nada. Yo creo que eres contento o contenta. El tema es que si yo tengo que editar 300 fotos, yo te tengo que cobrar aparte por estas horas de trabajo. Y para que sea más fácil calcularlo, imagínate que cobras 10 euros la hora. Si tú te quieras editando 300 fotos, pues 5 horas, le dices es que me tienes que pagar 50 euros más para que te entregue las demás 300 fotos. Pero no es porque yo te vendo estas fotos. Estas fotos yo las he hecho y te he cobrado por hacerlas, pero te cobro por editar estas porque es el producto final que buscamos de este trabajo. Si tú quieres que te edite las demás, te tengo que cobrar aparte y serán pues 50 euros más porque me va a llevar 5 horas editarlas. Si cobras pues 50 euros la hora, le dices pues mira, son 5 horas por 50 euros, entonces me tienes que pagar unos 250 euros para que yo edite las demás fotos y que te las entregue. Pero no es porque yo de las quiera vender, sino porque realmente me va a llevar un tiempo editarlas. Entonces, en este momento el cliente te va a decir, ah, vale, pues nada, pues bueno, no pasa nada. Ahora, si te dice, vale, pues yo te pago 250 euros más para que me edite las demás 280 fotos. Te dices, vale, perfecto, mañana las tienes. Ya está, ¿qué más da? O sea, te has ganado el dinero, has ganado lo proporcional de lo que vale tu trabajo y todo está bien. Si ellos quieren ver las demás fotos, las verán, no van a estar contentos, pero tú les has avisado. Entonces, estás trabajando siempre con la verdad. No estás perdiendo ni dinero ni valor de tu trabajo porque la gente a veces dice, no, pero es que es el valor de no. No, cóbrales, pon el precio tú. Si quieren y si no quieren, no pasa nada. Bueno chicos, espero que con este video os haya contestado a la pregunta. Es una pregunta con la que nos enfrentamos muchos. Yo personalmente me inventé esta forma de responder porque la verdad es que he hecho bastantes sesiones y desde el principio me di cuenta de que es un problema porque la gente no lo entiende. Así que son mis respuestas. Si tú tienes alguna respuesta mejor, por favor, déjala en los comentarios para que el resto de la gente pueda verlas y que yo también pueda verlas y aprovecharlas, ¿no? Bueno, antes de acabar con este video quería hacer un pequeño anuncio. El tema es que por petición de varios usuarios y amigos míos que se irían mucho con las fotos que les mando por WhatsApp de lo que pasa en mi vida y tal, he decidido crear otro canal, otro canal que va a ser totalmente personal en el que no voy a hablar de fotografía. Bueno, igual hablo de fotografía pero no de forma educativa tanto. Voy a hablar de temas míos, temas personales, temas de mi vida, mostrar qué es lo que pasa en mi vida y tal. Entonces quería invitarte a echar un vistazo a este canal y suscribirte, pero por favor, solamente si de verdad te interesa mi vida. O sea, no busco miles y miles de seguidores en mi otro canal. Todo lo que quiero es que la gente que le interese mi vida y quieren pues seguirse un rato con mis vivencias y mis experiencias en la vida, pues que se pasen a echar un vistazo. Os dejo el enlace aquí. Así que nada, espero que hayas aprendido algo nuevo, espero haberte ayudado. Nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima. Chao. Chao.